Yo beso, gracia, un hombre con un castillo. Así es la vida, Marina. ¿De casa es para siempre y luego es Dios el que decide? No, siempre. Otra que te son ellos los que no van a tomar por saco. Nos conocimos en el trabajo. Yo era detenida de los niños y Julio, jefe de planta. Qué cómodo, ¿verdad? En el momento en que él iba a entrar al vestuario de mujeres, me volvió loca. Él te había hecho una mujer desde que veía los oficios. Yo me había dado cuenta, pero me caí. Es esa cosa sexual, ¿no? No, en América hubiera ganado un millón de dólares. Denunciándole, claro. Pero, ¿cómo le iba a denunciar por acoso sexual? Además, en cuanto nos conocimos, tapó el agujero. Fue todo el mundo, Karen. Para colmo, yo estaba en la sección de perfumería. Que no es lo mismo morrearte en un rincón rodeado de aromas de toalete y risa en hogar que estar en la sección de limpieza que hubo la elegía. Qué es lo que, hija. Mi novio era cabonero. Y cuando me daba una chuchón, se enteraba todo el barrio. Me ponía perdida. ¿El que te dejó tirada? No, a ese le dejé yo por guarro. El que me dejó tirada, fue taxista. A ese no lo conocí. Un coñazo, tía. Como según el cantaba con el fal, se pasaba todo el día dando gritos. A ese entiende, era del espectáculo y le contrataba. Después de aguantar, todo es un repertorio. ¿Durante dos años? Va y me dice un día. Me parece que no te gusta como canto. Así que, bájate el taxi. Ya está hoy. Voy a servirte una capital. ¿Tú no quieres? No tengo ganas de nada. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, mujer. Parece que soy mi mejor amiga. ¿Por qué te han dado un jarrón tan grande? El de mi cuñado era la mitad que ese. Lo pedí yo. ¿Por un detalle difícil tener con Julio? ¿Por el precio? No, por comodidad. Julio era muy cómodo. Las camisas se las tenía que comprar dos talles más grandes. Y los zapatos de hormas perdían super ancha. Por eso pensé que el jarrón tradicional estaría como canto. Y más midiendo como medía, 1,90. Y con un 40 en cuanto te pide. Oye, ¿no te estaría distrayendo de tu dolor? No, mujer. Si yo, la profesión la llevo por dentro. Voy a ser metido un poco de té. Es de la isla, ¿sabes? ¿De verdad que tú no quieres? Estoy segura de que me sentaría fatal. ¿Y te queda mucha atención? Para ir tirando. Pero como tenía la excelencia, pedí no un beso. Sí, quién sabe, mujer. No eres joven. Ya no estás como antes. Pero siempre hay un rato para donde espero. Oye, asquerosa. ¡Te has mirado tú al espejo! ¿Oye, no te habrás sentado mal lo que te he dicho? No, todo lo contrario. No veas lo que te ha consolado. Me refería a las instrucciones actuales. Luego, con un poco de maquillaje, todo te ha arreglado. Me parece que te voy a servir otro poco de pie. Lo que tienes que hacer es no estar todo el rato pensando en lo mismo. En eso voy a seguir los consejos de mi madre. Que son las que más hay. Y figúrate la mía que se ha casado cuatro veces. Es como con un tallazo, pero con experiencia. Lo primero que me ha dicho que tengo que hacer es olvidarme de todo lo bueno que tenía Julio y acordarme solo de sus defectos. Por ejemplo, la vez que me pilló la mano con la puerta del coche. El día que me echaba el friador en el vaso, me echó champú. Estuve tres días y parecía un fresquito de esos que hecha globos. El que usara mi cepillo de dientes. Ya sabes esas cosas. Eso es lo que tenía que haber hecho el globo en el taxista. Es que con mi madre de listas hay muy poquitas. Hoy hace una semana, ¿verdad? Ocho días. Y lo paso muy mal, los dos lo pasamos fatal. Claro, tampoco es un plato de buen gusto estar allí mientras tu marido se va de otro barrio. Y más después de lo que te dijo. ¿Se despidió? Nos despidimos muy bien. Pero antes de contarte lo voy a seguir de nuestra cita. Fíjate, qué curioso. También te me haces el bis y este de nada. Porque es un especial. ¿Me vas a contar lo que te dijo Julio? Claro, para eso te llamaba. Me acabó para decir el médico que lo peor ya había pasado. Y que aun cuando era como la ciencia sería nada, estaba fuera de peligro. Pues vaya ojo clínico. Así que entré a la habitación para decirse. Pero Julio me tapó la boca con su madre y me dijo. Marina, en el último momento no puedo dejar de decirte. Hace dos años que te pongo a los cuerdos con tu amiga más íntima. Con desgracia. Coño, bueno, yo te lo explicaré. No te preocupes. Él me lo explicó todo. Me dijo, no es que no te quiera, Marina, ni que quiera más a Gracia. Todo ha sido un problema de posturas. Eso es lo que yo quería explicar. Porque quererte, pues, te asegura de que solo te quería aquí. Muchas gracias. Me dijo que yo era muy tradicional y que en cambio tú eras como un torbellino. Ya veis, le dije, en el colegio era la más sosa. Es que no sabes lo que te puede enseñar el taxista. Después de contármelo todo, el pobre se dio la vuelta. En ese momento, a Marrera muerde lo asfixié. Ya ves, sintió en el hijo del diagnóstico al médico. ¿Le da cuenta, Julio? No piensas que me iba a quedar ahí parada. ¡Hombre, mujer, le podías haber dado una bofetada! ¡La bofetada se pasa! ¿Y el médico no se dio cuenta? Aproveché de que estaba de vacaciones para hacerlo. Y como en la camilla ponía fase terminal, los otros no se enteraron. Me parece que te me has sentado mal. Y a cualquiera. Esta receta la hizo mi madre con su segundo marido. De bien cargado. Con unas gotitas de cero. ¡La madre me lo parió! Esa misma. Y ahora ya sabéis por qué he comprado un carro tan grande. Para meteros a los dos. Y para que veas que no te guardo rencor. Se darán cuenta. Por eso no te preocupes. Con parte del dinero del seguro he comprado el horno cómico. ¿Y me vas a meter en un horno? ¡Viva no, mujer! Cuando la parmes. Yo os enterraré en el cementerio de animales para que lo sintáis solos. Y si alguna vez me encuentro al taxista ese que te dejó tirada, le traeré aquí para que te cante eso tan bonito de ¿Cómo se puede querer a dos mujeres a la vez sin estar locas? Adiós.